Hola Santi, Thaís, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, sí, vamos a hacer el postre clásico este de la marca que empieza con Emi y termina con Col. Nada, es muy barato, es fácil, tiene pocos ingredientes, no caes en ir a comprar un postrecito así 200 gramos caro. Lleva un poquito de tiempo, pero como todo, tenés sábado, domingo, lo podés hacer. Así que, si querés, vemos la placa y vemos cómo podemos armar este mante turrón blando de maní. Para este turrón blando de maní vas a necesitar 400 gramos de maní tostado, 50 centímetros cúbicos de aceite neutro. ¿Aceite neutro es girasol, por ejemplo? Sí, girasol o maíz, que no sea oliva, uva, ningún sabor raro. 300 gramos de azúcar, 75 centímetros cúbicos de agua, 2 cucharaditas de miel y 2 claras de huevo. Para esto vas a ir a comprar a la dietética o al chino o a la verdulería que vende productos sueltos, maní tostado sin sal. Este que está acá, no sé si lo vemos ahí. Este es de la cerveza, el que va con cerveza. Claro, pero no tiene sal este. Pablo, para esta receta que tiene 400 gramos de maní, ¿qué te sale? ¿Un turrón de cuántos gramos más o menos? Y pensá que vas a tener un turrón de 600, 700 gramos. Depende en el molde, sí, bueno, el molde va a ser indistinto, va a pesar igual. A mí me gusta el que viene con las cascaritas, el que vemos en los dibujitos del bar. Ah, claro, el maní del bar. Somen los elefantes. Claro. López, una pregunta, ¿hay producto terminado? ¡Hay producto terminado! ¡Opa! ¡Hay producto terminado! Lo que vas a hacer con este maní, acordate, muy importante, tostado y sin sal, porque también lo vas a encontrar crudo y también lo vas a encontrar salado. Ninguno de esos dos te va a servir, salvo que quieras hacer un postre salado. Lo vas a empezar a procesar. Si no tenés la archi mega multiprocesadora o licuadora que anda, lo vas a hacer con una mini pimer. Yo lo traje para mostrarte cómo queda, ¿sí? Para hacerlo igual que lo hagas vos en tu casa. Ya estuve avanzando un poco del maní para procesarlo. Le vamos a poner un trapito acá para que no salte. Y le vas a empezar a dar con ganas de a poquito, sin romper la máquina. Automáticamente se empieza a hacer una pasta y empieza a alargar un aceite. Acordate que el aceite de maní también es muy consumido. Una vez que lo tenés así, que ya se empieza a hacer una pasta que se empieza a trabar, lo que vas a hacer es, siempre acordate de sacar, ¿ves que se arma esta pasta? Esto es por el aceite, entonces se va aglomerando ahí. Lo vas a limpiar bien. Si querés, yo lo fui haciendo en partes, ¿ves? Para que no romper la procesadora o el mixer que tenga. Y si te quedan pedacitos de maní, dejáselo, porque siempre está bueno encontrar ahí algún tropezón crocante, ¿sí? Y evitas también, por ahí, la compra de nueces o de almendras, ¿viste? Que algunos vienen con nueces o con chocolate. Ahí le vamos a agregar el aceite neutro y vamos a seguir mixeando para llegar a hacer una pasta. Mientras hago esto, lo que voy a poner a hacer es calentar una ollita, ¿sí? Y acá lo que voy a poner es, vamos a sacar esto para no hacer lío, un poquito de crema de leche. Vamos a hacer una ganache para después bañar o ponerle unos hilitos. Ahí te voy a mostrar, Santi, cómo hacer los hilitos. Vos lo vas a hacer con frutos rojos para el brownie. Pero te voy a mostrar cómo lo podés hacer, decorar con una cucharita. Vamos a dejar calentando esto. Mientras terminamos acá. Siempre llegaste al fondo, ¿sí? Y si ves que no llega, te ayudás con una cuchara, con una pasta. Y la espátula. Y ves que ya va tomando la consistencia de pasta. Ahí vamos a ver cómo está en el fondo. Sí, obvio. El café me dice, va queriendo, claro. Pensá que vos lo vas a hacer así en tu casa porque tenés un mixer nada más. Y si... Bueno, vos, Fede, vos no te gusta hacer. ¿Cuánto está hoy ese turrón comercial? 9.990 pesos. 9.990 pesos el de 170 gramos. Depende. ¿Antes del DNU o después del DNU? No, después de dopo. Ah, claro, yo lo compré el domingo acá. Claro. No, ya es un precio viejo. Claro, ya está. ¿200 mangos me dijiste? Sí, pero es chiquito, el de 170. El picolino. Y Pablo te dijo que sale uno más o menos de 700. De 600. Claro. Por eso te digo, es muy barato. El maní, yo lo pagué los 100 gramos, 300 pesos. El maní así, tostado. Claro. Pero no tiene, esto no tiene conserva antes. Y aparte tiene el ingrediente que no tiene eso, que es el amor. Amor. Y si compras el maní crudo y te querés tomar el trabajo de ponerlo al horno y tostarlo, te sale mucho más barato que el tostado. Así que... Es un riesgo más el tema del horno que se nos pase un poquito. Bueno, sí, sí, tal cual. Hablando de tostados, yo estoy para un tostadito de jamón y queso. ¿Por qué no te diste? Te digo, no te diste. Acá lo que tengo, mirá. Vamos a acelerar la crema. Esta pasta lo que vas a hacer, la vas a reservar y después vamos a mezclarlo con la otra parte. Acá lo que tengo, que le podemos preguntar al invitado de hoy. ¿Por qué en la iglesia no dan hostias de chocolate? Muy bien, muy bien, señor. ¿Viste que te dan la hostia? Esa es una propuesta. ¿Cuántos se harían religiosos así, no? Claro. Imaginás todos los dulceros en la iglesia. Te dan esa que se te pega en el paladar y estás... Terminó la misa, llegás a tu casa y seguís sacándotela del paladar. Esa es la llorna en la iglesia. No vi que tenías eso en la mesa. Yo pasé por al lado y me lo vi. Ah, ¿viste? Salvaste en otras cosas. Salvaste. No es broma. Una vez que la crema está caliente, acá vamos a tener partes iguales. De crema y de chocolate. Una vez que la crema está caliente, lo que vas a hacer es agregar... Lo vamos a picar un poco. El chocolate a esa preparación. Saquen a los menores, por favor, de frente a la pantalla. Sí, ahí quedó una, ahí. Voy a dejar una para después se la repartan como buenos compañeros. Esto, acordate que esta ganache te sirve para cualquier cosa. Para el brownie santo también te sirve, ¿eh? ¿Eh? Sí. Si sos bien goloso y te gusta mucho el chocolate... Arriba del helado le pones la ganache y queda perfecto. A mí me tienen como goloso, pero estoy queriendo hacer un cambio cultural en mi vida culinaria. Pero abrí la heladera y me quise dar todo el frasco de cosas. Pero era antes del DNU todo eso. Era goloso. Una vez que lo tenés ahí picadito, acordate, le bajás al fuego. Si no le podés bajar el fuego, lo sacás y tenés miedo de que se te vaya a pasar, lo levantás así como estoy haciendo yo. O lo corres del fuego y ves que se va derritiendo, ves, se va fundiendo todo el chocolate y se va haciendo como una salsa. A esta salsa lo que vamos a agregar, para que quede más brillosa cuando lo vayas a usar, un poquito de manteca. Calculale que si son 100 gramos de crema, 100 gramos de chocolate y vas a usar unos 50 gramos de manteca. Esto lo que va a hacer es que cuando endurezca, si bien la crema ya tiene grasa, la grasa de la manteca lo que va a sudar, cuando enfríe va a endurecer y le va a aportar brillo. ¿Sí? Te va a quedar mucho más brillosa. Así que cuando se disuelva esto lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a usar para poner arriba nuestro producto terminado. Veá esa morocha que ves ahí, Nacho. Me voy a quedar acá. Esa morocha no es para principiantes. Esa morocha no es para principiantes. Esa morocha. Perdón, la pregunta que se impone luego de ver esa ganache Santi es, ¿ya se puede cucharear ahí? Esta sí, esta es un poquito de leche tibia, le pones dos cucharadas de este y te tomas un chocolate caliente. Lo distrae a Pablo y vamos ahora a la pausa. Listo. Entonces, distráiganmelo a Pablo y vamos a un corte para poder entrar y poner un sorbete de metal, por supuesto. Y le damos hipoclaro, le ponemos una pajita y una bombilla. Dejen de tomar mate y pongámosle ahí la bombilla. Dale. Por favor. Sí, Nacho, acá estamos. Vamos con la segunda parte que es lo que le va a dar cuerpo y consistencia a este turrón. Lo que vamos a hacer es poner una ollita al fuego. Vamos a arrancar con un almíbar, azúcar, una cucharita de miel. Lo vas a llevar a un fuego medio, ¿sí? Lo que necesitamos acá es... Consistencia. Que sea lo que se llama un almíbar bolita dura. Ah, claro, almíbar bolita dura. Claro. Vas a poner agua... ¿Es bolita dura o bola? ¿Cómo se le dice? Bolita dura. Bolita dura. Bola de pulm. Lo vas a poner a un fuego medio que empiece a hervir y después les voy a explicar cómo hacer la bolita dura. Y acá vamos a empezar con nuestra parte del merengue. Vamos a separar las claras de la yema. ¿Ves cómo lo agarra con la mano? ¿Ves qué bien? Sí, es la forma más práctica. Es más fácil. Tienes que ir a los dedos, pero... Bueno, es la forma más práctica de separar el huevo en la clara de la yema. A mí se me escurriría ahí... No, bueno. ¿Es verdad? Perdón. La cáscara. ¿La cáscara? Claro, la cáscara. La cáscara de cáscara. Con la cáscara siempre queda un poquito de yema ahí o clara. Tenés que ir pasando ocho veces de un lado al otro, ¿no? Claro, así es más fácil porque escurre entre los dedos. ¿Es verdad ese mito que si te queda un poco de yema, la clara para el merengue o te quedó algo de algo... Morís. Ya no sale más o menos, pero no te sale el merengue. Es muy importante. Es muy importante eso y que el bowl, donde lo vayas a hacer, esté bien limpio. Si es necesario, lo podés limpiar con alcohol para sacar todas las impurezas porque después tenés un problema, no te levanta, se te cae, no queda con fuerza. Entonces, es muy importante que esté bien limpio y que no tenga nada de yema o ninguna otra cosa que no sea clara. Mirá vos ese dato, ¿eh? Mirá. El bowl limpio. Entonces, esto lo vamos a empezar a batir cuando empiece a hervir nuestro almíbar. Mientras te voy a mostrar, yo lo voy a hacer en esta fuente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de papel film. Es muy importante para esto, vos, si ponés el papel film, vos lo usás siempre para tapar. Pero si vos querés que quede abajo de un molde, de una preparación, no va a quedar pegado el papel film en el vidrio. Entonces, es muy importante que lo humedezcas, ¿sí? Con unas gotitas de agua, lo que va a hacer es que el papel film se va a adherir al vidrio. Si no, lo que va a pasar es cuando vos lo pongas va a empezar a resbalar para todos lados. Ah, yo pensé que el agua hacía que el papel film no se adhiera. No, no, al revés. Hace que se adhiera. Ah, mirá. Si no, lo que te va a pasar es que le va a empezar a correr para todos lados. Y no queremos eso. Y no queremos eso. Y con la ayuda de un trapito, lo que vas a hacer es ir empujándolo para que cubra bien todo el fondo y no te quede doblado, ¿viste? Si no, te queda por ahí una punta diferente. Lo vas a ir presionando todo bien por las esquinas. Va a quedar arrugadito, obvio, no va a quedar liso. Y ahí una vez que lo tenés... Es cantante, Liso. Es que el que ladrillo de tu ron vas a tener, ¿eh? Lo dejas ahí reservado hasta que tenga el almíbar. Ahí está empezando a levantar el almíbar. Vamos a empezar a batir despacito nuestras claras. Con las yemitas estas te podés hacer un omelette, ¿sí? Ah, mirá que bien. Te quedan ahí, te quedan en la ladera. Acordate de taparlas. Vamos a esperar que... El omelette es recontra nutritivo. Tendrías que empezar a... ¿Cómo, cómo, cómo? Pero es huevo el omelette. Ah, hay una trampita. Pero parece que es otra cosa. Hay explicación para todo en la vida. Ok, ok. Es verdad, es verdad. Ah, porque Santi come omelette pero no come huevo. No, pero él necesita que no parezca huevo. Yo no puedo comer huevo duro. Huevo duro no puedo comer. ¿En la empanada comes huevo duro? Aprendí a comer. Antes yo operaba. Acá ahora no. Se camufla. En el pastel de papa también. Aprendí a comer. Aprendí a comer. A la fuerza, ¿no? Me parece. Ahora... ¿Y en dónde no comes huevo entonces? O sea, el huevo rellenito ese no lo va a querer. No, no lo comes. Entonces, ¿dónde no es que no comes huevo? Si comes en la empanada, comes en el pastel de papa, comes en el... ¿La ensalada, por ejemplo, no va a comer? No rompo. Una tortilla. Bueno, sí, beso todo. ¿La tortilla como? Bueno, entonces comé huevo, Santi. No digas más que no comes huevo, por favor. Francito, comé francito. Déjenlo en paz, viejo. Si él te dice que no come huevo, no come huevo. El huevo, déjenlo en paz. Mi huevo, mi cuerpo, mi deseo. No, no. Mi huevo, mi cuerpo. Defendete vos. No, muy bien. Mirá, ahí empezó a hervir el almíbar, ¿ves? ¿Se ve acá que empezó a almir? El almíbar, para que llegue a un punto bolita duro, tiene que estar entre 135 y 140 grados. Si tenés un termómetro buenísimo... Ahí está la bolita. Y si no, lo que haces es, con una cucharita, sacar un pedacito... Herviendo. Ya viéndolo, veo que le falta. Pero sacás un pedacito, lo ponés en el agua y lo agarrás con la mano. Pero ves que todavía le falta porque no se hace la bolita. Sí, el agua lo enfría rápido. ¿Puede cucharar ahí el almíbar? ¿La bolita? ¿La bolita? Ah, la bolita. Cuando la enfríe, sí, pero ahora en este punto no. Que más vivo. Claro. Como a mucha temperatura, hay que tener cuidado. Yo sigo sin entender ese método de Greco, de agarrar las cosas calientes. ¿Por qué es extraterrestre? Lo pasó por el agua fría, nunca. Hablo de Greco como mutante, es una especie de Wolverine. Las manos encalladas. Esta es la parte que me preocupaba que vos hagas... No, no, yo no me pongas a hacer eso. Currón blanco, esta es la parte que más me preocupaba. Pero si llevamos a algún adulto mayor que te haga el almíbar... ¿Algún adulto mayor? Bien pensado. ¿Cómo le vas a hacer hacer eso a Luca, no? No, por eso. Ahí me contó que tuvo también un incidente con una preparación el otro día, estuvo pintando el techo de la casa. ¿No? ¿Tuviste ahí un...? Sí, tuve un inconveniente. Un inconveniente, pero bueno, nada. La licenciadora. De los errores se aprende. Haciendo un gazpacho y el tomate. Me olvidé de poner la tapa en la licuadora. No sé si ustedes están hablando bajo o yo no escucho a nadie de ustedes. ¿Vos estás escuchando como un leve de fondo, como una batidora? A ver si estás escuchando menos. Mira, allá, allá lejos. Estás bien, estás bien entonces. A ver, levantá la mano si escuchás el sonido. Si escuchás una batidora, estás bien. Parece psicotécnico. Ahí le vamos a dar un poquito más de velocidad a nuestras claras. Así ya vamos a incorporar el almíbar. ¿Al? Al-míbar. ¿Cómo se llama este merengue, Pablo? Al-míbar. Siempre me los confundo. ¿Luizo, francés? Este es el francés. Yo le digo aníbal. ¿A quién? Aníbal. Ah, aníbal, al almíbar. Y acá en esta parte tenés que tener mucho cuidado porque vas a ir incorporando en forma de hilo el almíbar. Pero ves que está el batidor. Si no lo ponés por arriba el batidor, lo que va a hacer al batidor va a ser salpicar y puede ser que te quemes. Entonces tenés que ser muy cauteloso. En formato de hilo. En formato de hilo que vaya cayendo entre la pared del bowl y el batidor para que lo vaya mezclando con las claras. Esa ingeniería que hay que hacer ahí, ¿eh? Claro, si vos lo ponés arriba del batidor te va... ¿Por qué el almíbar no se vende en botella de litro? Sí, se vende almíbar, ¿eh? Gran pregunta. De dos litros. Lo que pasa es que depende de la consistencia. Tenés que sacar los duraznos y usar lo que te queda en la lata. Claro. ¡Bien! Ah, muy bien. Pero pará, Bren, no te subes para esto. Lo que vi el otro día que se vende es botellita de claras de huevo. ¿Eh? Mirá. Eh, eh, eh. Mirá. Bueno, en la industria gastronómica vos el huevo lo podés comprar pasteurizado, ya en bolsa, la clara y la yema. En polvo. El huevo en polvo. Sí. Te evitas mucho... Claro en polvo. Barra para el matambre. Claro en polvo. Barra. ¿Y Emma? Emma no sé. No vino. Y ahí, con esta paciencia, vas terminando de poner toda la almíbar. Tienes molerito de almíbar. Es una receta rápida. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Yo lo que tengo miedo... Volvemos el martes, Nacho. Es que no haya ni modelo terminado. Sí, ay, ya preguntábamos. Ay, ya preguntábamos. No nos estamos sentados acá tan tranquilos, Nacho. Lo que pasa es que los tiempos de la televisión son tiranos, chicos. Pero esto en tu casa, tomando unos mates, es mucho más rápido. ¿Cómo podemos tomar un gin tonic en medio de un mate? También. Ah, ok. También. Sí. Vamos a ver cómo quedó esto. ¡Pará! Una receta para tele, no se diga más. Ahí está, mirá, perfecto. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¿Tiene? ¿Quién limpiar la batidora? ¿Tiene alguien limpiar el batidor? No lo digas dos veces porque vas a esconder. Yo lo dejo acá. Había lenguita, ¿no? No era independiente. Había lenguita, se escribía, ¿verdad, lenguita? Observás dónde te dejaron el... Ahí lo dejé. Alguien va a venir. Veá lo que se desee. Y acá empezás a mezclar el maní que teníamos procesado con el merengue. Ajá. Es que va... Aníbal. Tomando color. No importa si se baja, ¿viste? Que por lo general, siempre cuando vos haces una preparación que haces merengue, lo que no querés es que el merengue se baje con toda la incorporación de aire. Pero acá, como va a ser un turrón, no pasa nada. Va a ser un lingote. Claro. ¿Le vas a dejar metas o...? Le vamos a agregar un poquito de chocolate, ya que tenemos la ganache. Vos, si no querés hacer la ganache o no tenés para hacer ganache, le podés poner cacao. ¿Sí? O el que usás para hacerle la chocolatada a los chicos. Ese mismo. Y de ahí la canción. Para ser campeón, hoy hay que ganache. Qué solar. Le agregamos un poquito de la ganache. Ganache, perdés o empatás. Hay tres posibilidades. Y ahí lo vas dejando todo veteado, ¿eh? Y en tu molde... Mirá, eso... Y Leis se olvidó de poner esto por decreto. Mirá, eso si lo... Si lo cuchareamos... Ah, buenísimo. Sí, pero bien, lo podés, ¿eh? Además que no te queda nada para el 24. Claro. Para la mesa navideña no vas a tener mantecol. Esto después tiene una cocción... No, esto es así como está... A la heladera. Conservantes, ni aditivos, ni nada. Va derecho a la heladera, ¿sí? Obviamente no te va a durar medio año como el que compras en paquete. No, está bien. A lo que igual creo que si empezás a cucharear acá, es medio... Bueno, es muy cucharear. Es útil, ¿no? Yo creo que podríamos probar... Juega pesutti después. Yo creo que se podría probar el modelo terminado y este para ver las diferencias. Parar. Parar. Parar, pará, pará. Dejalo que tome consistencia. Está para perderse ahí, ¿eh? Claro. Sí, está para perderse. Así como está, lo vas a volver a tapar en fin y lo vas a llevar a heladera hasta el otro día, ¿sí? Que agarre buena consistencia. Después acá le podés sembrar nueces, almendras, el mismo maní. ¿Dijo sembrar? ¿Dijo sembrar? Sembrar, sembrar. Lo vas poniendo ahí sembrado. Así que listo, este me lo llevo a la heladera y después vemos cómo queda firme y crocante. Ahí estamos. Bueno, ante amenazas. Sí, hay amenazas, ¿no? Amenazas. Amenazas. Y bueno, tenemos el modelo terminado. ¿Qué le vamos a hacer? Una magia. Esto es lo que le mostraba a Santi, ¿ves? Vos imaginate que podés hacer o la ganache, como hice yo, para ponerle al brownie con helado o la mermelada y con una cucharita. Con cariño, Pablo Obrega. ¿Querés practicar? Mirá, mirá, mirá eso. Mirá que agarre. Mirá. Mirá así. Yo saltiqué todo el piso, así. Sí, mostrame. La mesada. Y después el envío y no sale, que era la grasa. Pegaba hasta el año que... Ahí está. Mirá qué lindo. Muy bien. A ver, perpetuémoslo. Sí. Un cachito. Sí. A ver, tenemos... Muy bien, genial. Bueno, gracias, Lucas. Buen viaje. Que tengas muy lindas felicidades. Felicidades. Navidades. Con tu familia. Gracias, Nieves. Gracias, Nati. Gracias, Pablo. Gracias, Santi. Nosotros ven y nos quedamos afuera. Pero bueno, felicidades que tengas... Una buen domingo también. Hermosa fiesta. Que la pasen bien. Feliz Navidad. Una feliz Navidad. El lunes nos volvemos a encontrar. Los invitamos ahora que se queden con Aguilón y, por supuesto, se quedan a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en el canal de la ciudad. El lunes volvemos a encontrarnos a partir de la 10 en este gran show que les llama Hoy nos toca. Chau, gracias.